¿Qué es lo que se va a hacer para el pueblo pareño? ¿Qué es lo que se va a hacer para el pueblo pareño? Inicialmente el levantamiento se hizo para 84 familias, familias que como todo mundo sabemos están compuestas 3 o 4 personas, es decir, se van a beneficiar más de 200 personas. Pero adicional a eso vamos a buscar otros recursos para ejecutarlos de una vez este mismo año. Ese es uno de los contratos que ya se comienzan a ejecutar esta semana. Also, también iniciamos a mediados de mayo o primero, o comienzos de mayo la construcción de 12 viviendas con recursos propios del municipio donde ya se hizo una convocatoria y se está haciendo la selección teniendo en cuenta la normatividad para tener en cuenta a las personas que compran ciertos requisitos. también ya se está en proceso de adjudicación estamos haciendo un esfuerzo grandísimo por el acueducto de los municipios de Noce de Parque aparte de que queremos una planta de tratamiento en el sitio Mata de Mararay gracias a una gestión que se está haciendo y se va a hacer con el coronel Rafael Torres nosotros con recursos propios estamos haciendo una inversión desde la bocatoma de donde viene el agua para el municipio de la variedad de San Roque hasta el calcio urbano para de esa manera optimizar el acueducto debido a que son algunas exigencias que nos hace la corporación autónoma y de esa manera pues vamos dando también cumplimiento al plan de desarrollo ese es un contrato que también hoy queda adjudicado y próximamente ustedes estarán mirando la ejecución de este otro proyecto también decirles que para dar cumplimiento al plan de desarrollo este año 2021 vamos a construir aproximadamente 125 pozos sépticos y de esa manera dar cumplimiento al 100% de las metas del plan de desarrollo en cuanto a pozos sépticos también ya está en proceso de adjudicación quiere decir que comienzos de mayo estaremos iniciando a las personas que previamente se han venido inscribiendo acá en la oficina otro proyecto que hoy queda adjudicado es un proyecto por un valor de 70 millones de pesos para dar una solución definitiva al tema de filtramientos y de aguas escorrentidas que por el sector de los Jiroga la parte de la avenida Jimé Castro ese barrio la verdad lo vamos a mejorar ahorita con alcantarillado donde el proyecto también queda publicado el día de hoy logramos una edición muy importante con el plan departamental de aguas agradezco al señor gobernador al ingeniero director del PDA por 782 millones de pesos más la interventoría para continuar con el mejoramiento de la parte de saneamiento básico de en el municipio de San José de Pare se comienzan a intervenir aspiramos a que la otra semana iniciemos con el proceso el sector de la entrada a Santana y el barrio de la bomba hacia arriba todo eso va a quedar de una vez con la parte de saneamiento básico aguas lluvias y aguas residuales son proyectos importantes son seis proyectos importantísimos donde le vamos a dar cumplimiento vuelvo le digo al plan de desarrollo y donde se va a ver la comunidad de municipios de San José de Pare realmente se les va a mejorar la calidad de vida y de esa manera pues por ende es mejorar calidad de vida pero dar cumplimiento al plan de desarrollo y es una gestión importantísima mire con esas seis obras más que se van a ejecutar este año y adicionando a eso el proceso de Placa Huellas se inicia la otra semana estaremos ya nosotros iniciando un proceso para la construcción de Placa Huellas hay un convenio firmado por 840 millones de pesos más la cofinanzación del municipio y otro por 1500 millones el cual agradecemos al coronel Torres la verdad la gestión y estamos gestionando una adicional más de 750 millones de pesos dentro de esos mismos convenios que ya están firmados para las vías que estaban priorizadas y vienen vías que se llaman San José de Pare o Anunito Funcial así están denominadas y van enfocadas a este tema inversiones grandísimas Ricardo de verdad que me siento muy contento agradezco la solidaridad de los pareños el apoyo que hemos tenido y eso lo estamos representando con obras que beneficien calidad de vida para el municipio también aparte de las vías que no